Y es que cada día que pasa, cada minuto que pasa, el cambio político es más urgente en Cantabria. Tenemos que poner fin a ocho años de desgobierno, parálisis y falta de resultados, pero sobre todo tenemos que impedir, tenemos que evitar otros cuatro años más de degeneración, diría yo, porque con socialistas y regionalistas en el gobierno Cantabria ha pasado del declive a la decadencia y de la decadencia a la degeneración. Aquí hacen falta menos homenajes y menos chulería y más explicaciones. Y es que el gobierno de Miguel Ángel Revilla y principalmente la parte regionalista, el partido regionalista de Cantabria, debe todavía muchas explicaciones a los cántabros sobre esa trama de presunta corrupción en la Consejería de Obras Públicas que cada día que pasa se pone peor y que cada día que pasa avergüenza, bochorna y escandaliza más a los cántabros.